Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con funciones de búsqueda y referencia. Hace ocho días estuvimos trabajando el primer archivo, funciones de búsqueda y referencia 1. Entonces vamos a abrir el archivo funciones de búsqueda y referencia 1. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a la primera hoja. Hace ocho días yo les decía pues que vamos a iniciar revisando la función buscar uve. B también se puede llamar en algunas versiones de Excel consulta uve. También puede recibir ese nombre. Venga, yo les voy a colocar pantalla. Muy bien. Entonces estábamos hablando de la función buscar b en algunas versiones de Excel se llama consulta uve. ¿Cómo identifico? Pues yo les decía que cuando yo empiezo a escribir la función, por ejemplo, bus. Y si automáticamente él me muestra todas las funciones, en este caso buscar h, buscar v, pues de una ya sé que mi versión cuenta con el nombre de buscar b. Si no aparece, entonces lo voy a buscar como consulta uve. Mire que yo voy a escribir consulta, no me aparece. Ni siquiera se me despliega pues la opción. Entonces yo ya sé que mi versión es con buscar uve. Buscar uve, ¿qué hace? Vamos a mirarlo acá. Buscar uve. Mire lo que dice. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada se ordena de forma ascendente. Ahora vamos a ver qué significa todo esto. Eso hace buscar b. Es una función muy práctica, muy útil. Estructuralmente que digamos como aprenderla a manejar, pero realmente es muy, muy sencilla. Y vuelvo y repito, es muy útil porque pues es de esas funciones que simplemente con un número, con un código, con un nit, con un serial, pues yo puedo devolver valores según ese dato buscado. Entonces acá tenemos en la primera hoja de buscar b, tenemos como unas columnas, unas tablas con una información. Si ustedes se fijan en esta, en estos cuadritos como grises o morados claros. Como grises o morados claros. Entonces, la idea es que ahí utilicemos la, mira que no me está mostrando acá, perdón. Está timbrando, pero no veo a nadie conectado. Buscamos en estos cuadros, en estos cuadritos grises o morados claros, vamos a buscar un valor. Entonces, vamos a iniciar con un ejemplo sencillo. Acá vemos que esta tabla trae unas referencias, trae unas unidades. Entonces, la columna stock está vacía porque está esperando devolverme un dato a través de la función buscar b. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Devolver el stock, el stock de esa tabla. ¿Cómo me doy cuenta del stock? Pues necesito conocerlo. Entonces, si ustedes se corren más para acá, acá vemos una tablita que se llama unidades stock. ¿Y de qué depende eso? Depende de las unidades que nos están apareciendo acá. Entonces, van a fijarse ahí. Ustedes dicen que si hay entre 100 y 300 unidades, es un stock bajo. Si hay entre 400 y 700, un stock medio y si hay entre 800 y 1000, stock alto. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos acá? Que nos aparezca cómo estamos de stock. ¿Cierto? Eso es lo más coherente. Ahora, ¿de qué dato dependemos para decidir si tengo un stock alto, medio, bajo? ¿Qué creen ustedes de qué necesitamos, de qué dependemos para poder hallar ese valor? ¿Quién de los cuatro? ¿Dónde estoy perdiendo? ¿En qué archivo estamos? Que estoy buscando el mismo. En el archivo, 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 en el archivo. buscar buscarle a mí está ya está listo entonces de que dependemos para decir ve yo si tengo un stop alto o tengo un stop bajo de la cantidad de unidades de las unidades de las unidades acá es muy claro este cuadro de acá me está diciendo que de acuerdo a estas unidades que aparecen ahí pues me describe el stop entonces muy bien acá vamos a utilizar la función buscar de que va a ser la función buscar ve aquí va a ir a buscar esta unidad en esta tabla y me va a devolver qué tipo de esto obtengo eso lo que queremos ahí entonces voy a llamar la función buscar hoy la función buscar hoy tiene cuatro argumentos mírenlos ahí valor buscado matriz indicador de columnas y el rango el último está entre corchetes significa que es un dato opcional pero que obviamente pues lo vamos a utilizar porque de acuerdo a él pues vamos a definir si necesito una búsqueda exacta o una búsqueda aleatoria entonces valor buscado que es el valor buscado es el dato por el cual yo voy a ir a buscar en una tabla principal esa información y ese dato me va a permitir a mí establecer un resultado el valor buscado es ese dato por el cual yo defino mira este dato es el que me sirve para tal cosa a ese es a la cédula 10 0 35 47 a es carlos a la cédula 24 9 45 ese es el valor buscado a rebeca aquí en este caso quién sería mi valor buscado la cantidad de unidades correcto las unidades el valor buscado ahí son las unidades con las unidades es que me voy a dar cuenta cómo está mi esto muy bien error común en el valor buscado vienen y colocan la misma celda donde están haciendo la función ya eso es gravísimo porque excel no es capaz de autorresolverse con las funciones él no es capaz de autorresolverse si yo voy en valor buscado y colocó f3 que es donde estoy haciendo la función pues no me va a servir para nada porque le estoy diciendo a ella que se autorresuelva que busquen esa misma celda donde se van guardando la función un valor no el valor buscado generalmente es un dato puntual preciso en este caso las unidades porque lo que yo quiero encontrar es el esto si es alto si es medio si es bajo muy bien la matriz es la matriz en la tabla donde él debe ir a buscar lo que yo requiero que me identifique que en este caso es el esto entonces me voy para la matriz y la seleccionó incluyendo los encabezados debo seleccionar toda esa matriz que es la base de datos principal que cuenta con todos los elementos con toda la información para que luego me devuelva lo que yo estoy buscando esa es la matriz es la matriz el indicador de columna el indicador de columna es un dato numérico ojo pues con eso es un dato numérico en el indicador de columna no puede haber una letra no puede haber un nombre El indicador de columnas es un dato numérico, numérico y ese indicador de columnas es el dato que me va a buscar o me va a indicar el número de la columna, miren, el número de la columna donde está el dato que necesito devolver. Por ejemplo, acá necesito devolver el stock. Entonces yo me voy para la matriz, para esta que acabé de seleccionar. Esto está por columnas. Entonces yo lo que hago es que empiezo a numerarlas. Columna 1, columna 2. En este caso, ¿cuál de las dos necesito? ¿Qué es lo que voy a traer? ¿Qué es lo que voy a traer? ¿Cuál será la columna que requiero? ¿La 1 o la 2? El stock bajo. Pues aquí, muy bien, uno pensaría, obvio, usted ve 300 y usted dice, ah, pues es el stock bajo. Pero realmente aquí no nos interesa el stock. Aquí ustedes en lo que menos deben pensar es en el valor que hay acá. Porque es que hoy es 300 y mañana puede ser 1000. La próxima semana puede ser 800. El próximo mes puede ser 100. Entonces realmente el valor que hay aquí no me interesa porque de igual forma cuando yo lo coloque, él me va a devolver el stock. Pero acá como estamos hablando del indicador de columnas, entonces ¿cuál sería la columna? ¿La 1 o la 2? La 2. La 2, muy bien, que es donde está los stock. Entonces en este caso como indicador de columnas, el 2. Y miren que como última opción aparece rango y aparecen dos valores, verdadero y falso. Si ustedes leen entre cada uno, pues miren que verdadero dice coincidencia aproximada y en falso dice coincidencia exacta. En este caso necesitamos una coincidencia exacta. Imagínense ustedes colocando acá 100, que hayan 100 unidades de esta referencia y que me diga que el stock ex alto o medio cuando 100 es bajo. Entonces ahí necesito una coincidencia exacta. Usted coloca la palabra falso o lo puede reemplazar por el número cero. Es exactamente lo mismo. Cero o falso es exactamente lo mismo. O miren, el mío dice otra cosa distinta. Método ordenado. Sí. Es lo mismo, pero miren que le va a aparecer falso o verdadero. En las versiones anteriores del Excel no aparece rango, sino que aparece es que método. Es lo mismo porque usted va a seleccionar o falso o verdadero. Vale. Si queda claro o alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Por qué cuando uno arrastra lo que hizo le aparece y no aplica? Muy bien, ya vamos a mirar eso. Entonces yo le doy Enter y muy bien, la referencia R003 con 300 unidades está en un stock. Correcto, bajo. Muy bien. ¿Qué hago? Pues yo arrastro la función y me voy a dar cuenta que unos funcionan y otros no. ¿Eso a qué se debe? Voy a mirar este caso, este de acá. Le voy a dar doble clic. Valor buscado, muy bien, 700. Y mira lo que me está seleccionando en la matriz. Mire cómo va la matriz. ¿Por qué sucedió eso? Porque no se fijó la matriz. Correcto. Entonces ustedes desde el principio sabían que como esto había que arrastrarlo hacia abajo, yo tenía que fijar la matriz F4 con referencia absoluta mixta de fila. Necesitaba bloquear las filas porque las columnas recuerden que ahí no se van a fijar. Y ahí sí, vuelvo y arrastro. Y ahí funcionó. Entonces me dicen, no, mira que trajeron 600 más, o sea que tenemos 900. Ah, ya tengo un stock alto. ¿Cómo le parece que acabamos de vender 800? Quedaron 100. Ah, estamos en un stock bajo. ¿Ya? Para eso me sirve la función buscar B. Este es un ejemplo. Este es un paso. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Bien, puede dar. Eumir, ¿puede, por favor, parar otra vez en la función que a mí no me da? Quiero mirar que tengo más. Ah, ya sé que tengo. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo. Nos vamos a venir a este último. Referencia, departamento y qué se quiere devolver los salarios. Se quieren devolver los salarios. Si yo vengo y busco todas las tablas, pues acá tengo la que me especifica los salarios. Ahora la pregunta del millón. Para yo saber qué salario es, de qué dependo. ¿De la referencia? Muy bien. No, ¿de qué? Del departamento. Del departamento. Del departamento. El departamento es el que establece el salario. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar la función buscar UB. Valor buscado. ¿Quién será el valor buscado aquí? El departamento. Correcto. El departamento. ¿Cuál será la matriz? ¿Dónde está la relación del departamento y el salario? Correcto. Esa es la matriz, la base principal, donde están los departamentos y los salarios. Muy bien. Y de una vez ya sé que debo aplicar qué. Porque como eso lo voy a arrastrar hacia abajo, ¿qué le debo colocar? ¿Referencia absoluta, amistad de fila? Sí. Para esa matriz, para amarrarla. Muy bien. ¿Cuál será el indicador de columna? Dos. Dos. Muy bien. Porque yo cuento. Columna uno departamento, columna dos salario y eso es lo que necesito traer, los salarios. Muy bien. Y ¿cuál será el rango o el método? Necesito una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. Exacto. Entonces ya saben, puedo colocar falso, en este caso voy a colocar el cero. Cierro paréntesis y ahí está. Esa referencia, 001 del departamento A, de venga 100.000. Voy a arrastrar hacia abajo. Ahí está. Y voy a cambiar el cero. Voy a colocar el cero. Ahí, empezó a tronar. Ojalá no vaya a quedar hablando solo. Voy a colocar el cero. Muy bien. Ya me lo estaba liando de forma correcta. ¿Dudas o puntas? ¿Dudas o puntas? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? claro yo me fijo es en eso más que esta referencia yo lo que analizó es el departamento porque recuerde que el departamento es el que me va a establecer el salario yo puedo cambiar acá yo venga a b a 50 mil muy bien a d a 20.000 perfecto mire que me está funcionando correctamente listo voy a pasar a la hoja que se llama aplicación 1 o pues estoy en aplicación 1 estoy en aplicación 1 vamos a leer lo que dice instrucciones la información necesaria para completar la tabla información de reservas en bar y embarques vean acá se encuentra en la hoja matriz 1 miren que acá está la información de los clientes las cédulas el dinero consignado si hizo reservación la fecha el barco los días que dura el viaje etcétera etcétera el mire que vamos a trabajar en dos hojas diferentes al escribir la cédula de ciudadanía de algunos de los clientes se debe actualizar inmediatamente la información nombre completo barco deseado eso qué quiere decir que acá en cédula cuando venga un cliente y me diga y venga yo quiero saber toda la información de mi viaje que cuando yo escriba ahí pues me devuelva el nombre completo el barco que él seleccionó los días que va a durar el viaje si hizo reservación o no toda esta información de que dependo de la cédula de la cédula mi matriz dónde está está en otra hoja de cálculo empieza y es donde debemos aprovechar las herramientas que ya hemos visto para que para que sea más eficiente la búsqueda y usted no se enrede yendo entre hoja y hoja para llamar campos de allá eso lo que debemos evitar entonces inicialmente que voy a hacer acá en cédula yo no me voy a poner a escribir cédulas yo voy a validar las cédulas que están acá las cédulas que están acá y como valido eso fácil yo voy a seleccionar esto y me voy a ir acá a a fórmulas a fórmulas y le voy a decir que voy a crear un nombre desde la selección miren lo que voy a hacer y le voy a decir que el título está en la fila superior aceptar qué hizo ahí eso si yo me vengo el administrador de nombres lo que acabo de crear es esto un listado de todas las cédulas que hay en esa base de datos eso para que me va a servir para que yo aquí en cédula del cliente en cédula del cliente simplemente me venga a datos venga la validación de datos le diga que voy a crear una lista y que eso se llama cédula el cliente así se llamó el nombre del campo aceptar vamos a ver si es verdad perfecto mire las cédulas ahí usted me dice no eso está muy complicado no a mí no me gustó yo lo veo muy horrible entonces yo lo que voy a hacer es que voy a borrar acá otra vez el nombre este para mí es el escenario perfecto y voy a borrarlo y voy a venir otra vez acá la otra forma de validar me ubico ahí datos validación de datos lista origen me voy para acá mire toda la vuelta y selecciono las cédulas acepto y pues me queda esa es otra vuelta usted ya verá mire que yo le doy opciones ya hemos visto las herramientas que nos van a servir para eso qué vamos a hacer que cuando yo seleccione una cédula de estas cualquiera me devuelva la información que me están solicitando acá entonces va a suceder exactamente lo mismo yo que les aconsejo vamos a hacerlo manualmente y verá lo complicado que se vuelve desde acá necesito a quien a buscar de porque buscar de porque él va a venir a buscarme en esta matriz en este caso donde está el nombre de la persona en qué columna luego un buscar ve para que me diga dónde está el barco y qué barco es etcétera etcétera vamos a empezar con el nombre completo quién es el valor buscado en este caso qué es lo que me va a servir a mí para poder devolver el nombre de la persona la cédula correcto muy bien esta cédula cuál es la matriz dónde está la matriz en la siguiente página correcto entonces me tocaría mira lo que me toca hacer venirme para acá y eso a seleccionar toda la matriz miren el error que sucede este es el error común que sucede con ustedes cuando no tienen buen dominio ahí mismo se devuelven ya la barra raro ya la barra raro porque mire que le está colocando nuevamente el nombre de la hoja que no es esa donde está la matriz la matriz estaba en la hoja matriz 1 ya por el hecho distraerse devuelto de una ya la barra raro para pararse en la matriz seleccional y con el coma de una vez correcto correcto el ejercicio qué debe hacerse es que cuando llego acá y me toca irme para otra hoja yo vengo y selecciono no me puedo devolver tengo que darle la coma o el punto y coma para y si devolverme así punto y coma ahora sí me puedo devolver para acá mire que ahí sí me dejó amarrada el nombre de esa hoja de cálculo que es donde está donde está la matriz así se llama la hoja matriz 1 de ala y ahí sí me lo hizo correctamente pero si yo no me acuerdo que debo colocar la coma o el punto y coma me va a pasar lo que les pasó ahora mire lo que sucedió acá como estoy trabajando entre hojas automáticamente al devolverme a la hoja aplicación 1 él me coloca el nombre yo en muchas ocasiones lo borro para no enredarme y digo ah bueno estoy buscando la columna donde está el nombre completo lo recordamos alguien lo recuerda en qué columna estaba no no es cierto entonces que nos toca devolvernos para acá y estaría en qué columna el nombre completo en la 2 en la 2 muy bien porque se empieza a contar desde donde seleccionó 1 2 3 4 exacto este sería la 2 entonces me devuelvo y colocó el 2 y entonces a veces se enredan y vuelven y quitan el nombre pero mire esto como se vuelve complejo ahí me parece más complejo ya lo vamos a hacer de otra forma entonces indicador de columna 2 y rango coincidencias aproximadas o exactas ustedes que creen exacta correcto exacta por ahora estamos trabajando exacta eumiris se utiliza la aleatoria claro ya vamos a hacer un ejercicio de aleatorio cierro y vamos a decir verdad para alejandra la 1204 miremos es verdad busquemos la 1209 arias jorge iván 12 09 y esto sigo barco deseado este lo voy a hacer utilizando las herramientas terminen lo que yo haría y no se puede arrastrar y simplemente cambiar claro lo que pasa es que yo voy a complicar acá para que podamos explicar más cosas pero lo no claro los lógicos que se llegue a arrastre de aquí para abajo y simplemente lo que tendría que cambiar que creen ustedes que deberíamos que tendríamos que cambiar la columna de la matriz de allá donde está la información 234 es exacto porque si se lo dejan todo en dos entonces en barco le va a traer otra vez el nombre en días que dura el viaje le va a traer otra vez el nombre del usuario no ahora mira lo que pasa si yo borro la la cédula que recuerden que este error lo vimos en básico y lo vimos al principio del curso n d o n a significa que no hay disponible el dato de búsqueda pero no es que esté mala la función si ya se dieron cuenta que está bien lo que pasa es que como no se está buscando ninguna cédula por eso me aparece esto pero si yo ya coloco una cédula de una me va a traer ya la persona entonces claro lo que dice ya que el inés verdad que verá hecho hubiera amarrado de una vez la matriz la tendría que amarrar para poderla que arrastrar hacia abajo y aquí lo que haría a bueno y qué más me toca amarrar el valor buscado mire que ya se me desplazó a 17 y no sigue siendo la cédula entonces acá en la principal hubiera colocado referencia absoluta de fila sí o no entonces vuelvo y arrastro muy bien mire que me volví a traer porque tengo que ir a buscar la columna barco deseado cuál es esa columna la 6 correcto la 6 1 2 3 4 5 y 6 entonces acá en vez de 2 columna 6 y ahí me trajo el barco del que deseo pues el cliente busquemos otros 12 0 3 dice que es amparo cardona o sean princes miremos a decir verdad cardona amparo muy bien o sean princes muy bien ahí está funcionando días que dura el viaje entonces arrastraría nuevamente que me tocaría cambiar la matriz ustedes que creen ahí días que dura el viaje pero es ella no lo tiene de arriba muy bien ya días que dura el viaje no está acá está en otra matriz está en otra matriz entonces que creen que tengo que hacer ahí lo que hizo arriba con la cédula entonces aquí en días que dura el viaje de quien dependí del barco correcto del barco entre ellos ya me vengo para acá y yo ya no le digo que el valor buscado es la cédula sino quién el barquito y ya la matriz no es esta que está acá sino que hoy la busco acá y le digo que la matriz es de esta y de una vez ya sé que la columna 2 perfecto entonces la matriz y la columna 2 y ahora sí si bien para eso sirve la función buscar bien vuelve le repito este es el método complicado porque les digo que complicado porque mire todo eso que ustedes tienen que hacer estar pendientes que si sea la hoja de cálculo que no se les vaya a cambiar todo eso se puede evitar y cómo se evita de la siguiente manera yo me vengo para acá de ello ya sé que necesito toda esa matriz que yo vengo y selecciono voy a fórmulas administrador de nombres creo uno nuevo y lo llamo por ejemplo base de datos hace datos clientes de clientes ya ahora creo la nueva la de los barcos porque necesito también esa entonces ahora va a llamar barcos o de barcos y en matriz pues es esta de acá la creo que mire que ya tengo 22 tablas la ve de barcos y la ve de clientes miren lo sencillo que sería les voy a volver a crear desde cero acá me llamo buscar bien valor buscado para el nombre completo si en la cédula y lo amarró de una vez matriz A es B de clientes le tocó y separar esa hoja de cálculo no que va indicador ah no recordamos que era el 2 cierto y el rango falso o cero para coincidencias exactas tengo que amarrar B de clientes no porque B de clientes es B de clientes listo la del barco deseado ya saben que pueden amarrar pero como para hacer el ejercicio con ustedes B de arrastrar valor buscado la cédula voy a volver a amarrar la matriz A A B de clientes porque todavía el barco está en la base de datos clientes indicador de columna habíamos dicho que era el 6 cero o falso para coincidencias exactas días que dura el viaje ah bueno acá cambia valor buscado el barquito lo voy a amarrar porque creo que hizo reservación depende de también de ese y si no ahorita lo cambiamos matriz ah esa matriz ya se llama B de barcos en qué indicador de columna estaba en la 2 y cero o falso para que sea preciso miremos a ver si es verdad traigamos al 1207 Zapata Cecilia el San Princes 14 días miremos a decir verdad 1207 Zapata Cecilia viaja en el barco y ese dura 14 días correcto hizo reservación miremos dónde está reservación hasta la base de acá listo entonces esa me serviría yo la puedo copiar vengo para acá la pego y lo único que cambio es el indicador de columnas que creo que era el 4 ahí está y miren lo fácil que voy construyendo a través miren la herramienta administrador de nombres lo eficiente que se vuelve para ese tipo de situaciones donde no le toca a usted incomodarse ir a buscar la hoja colocar la coma o el punto y coma para que se cierre y pueda continuar eso le coloca todo grande porque le coloca el nombre de la hoja no ya tiene ustedes del administrador de nombres los nombres definidos para cada matriz ya chao dudas preguntas qué pena que pueda repetir la que esta que usted recomienda más ese es desde el administrador de nombres entonces yo lo que hago es que me voy a las bases de datos la selecciono fórmulas administrador de nombres y empiezo y empiezo a crear los nombres que quiero para cada base de datos en este caso yo creé dos nombres B de barcos base de datos barcos que fue este y B de clientes que fue todo esto entonces qué hice pues lo primero que yo hice fue que le di un nombre y donde decía se refiere a pues estaba seleccionada esa matriz lo agregué nuevo y eso fue lo que quedó luego creé B de barcos y vine y seleccioné la matriz y eso fue lo que quedó entonces cuando yo llamo a la función yo ya no me voy para esa hoja selecciono esa matriz sino que llamo el nombre que yo definí desde el administrador de nombres más sencillo todavía porque se evita usted que tenga que desplazarse a las hojas vecinas ya ustedes lo trabajan como quieran pero miren lo fácil que se vuelve trabajar de esa manera si es claro o alguna otra pregunta Alejandra y los demás compañeros como Amir como amarró usted esa cédula del cliente para que le traiga todos los datos porque mira aquí a mí solamente me trae el nombre yo le coloqué referencia absoluta de fila porque recuerde que como estoy arrastrando hacia abajo se me hubiera desplazado 17 entonces lo que hice fue que amarré la fila nomás ya la fila le hice una lista desplegable en esos nombres yo hice una lista de validación entonces me fui a datos que fue lo primero que hicimos validación de datos le dije lista y fui seleccioné la matriz esa sería una opción la otra que habíamos hecho era que yo seleccionaba acá por ejemplo solamente esto me iba al administrador de nombres le decía que me creara desde la selección que también es otra opción que el título me lo estableciera desde acá y ya en el administrador de nombres mire lo que queda cédula cliente tiene que quedar igual y lo tengo que escribir igualito como que de acá y mire las cédulas entonces yo también hubiera podido validar sin necesidad de seleccionar antes me vengo a datos validación de datos lista y yo lo que era hecho es llamar ese campo cédula cliente al aceptar nuevamente me va a lidar que las cédulas ok gracias mire que son formas son formas les muestro las diferentes formas usted quédese con la que más cómodo se sienta pero yo pienso que estas son herramientas esenciales porque mire lo que les va a ahorrar de camello y de tiempo de que ustedes tengan que desplazarse ir y buscar la matriz seleccionarlo uno de una bien bien alguien va a preguntar ahí tengo una preguntita lo que pasa es que cuando yo abro yo abro el cuadro de validación de datos no me aparece lo de lista cuando tú abres el cuadro de validación de datos usted le da validación de datos y acá permite sí claro que tiene que aparecer lista en list si te ubicas en cualquiera y vienes a validación de datos permitir listas y siempre te va a cargar dice mira ahora sí cuando cuando yo selecciono esa lista bajo todo o sea cojo la en la parte de arriba donde dice cédula cliente solamente desde que empiezan si tú seleccionas con cédula te va a cargar a la cédula lo que tú selecciones te va a cargar allá o sea si yo vengo acá y le digo validación de datos lista y me vengo para acá y selecciones del título en las cédulas va a cargar este nombrecito también cargaría y uno ahí lo que necesita son los números o sea que ahí en ese caso serían solamente los números no sigo perdida porque es que no sé cómo poner el número de la cédula y o sea estoy bajando la lista entonces tengo que ubicar y decirle que me traiga la lista pero yo borro desde el administrador de nombres ese ese nombre cédula póngale cuidado yo estoy acá datos validación de datos te digo lista me paro en origen me tengo que ubicar en origen me voy para la hoja y selecciono las cédulas aceptar y ya eso es todo y ahí ya le van a cargar las cédulas que usted acabo de seleccionar recuerden recuerden que si tienen una versión de excel 2007 y creo que hasta la 2010 no le deja que vaya y seleccione en otra en otra hoja entonces ahí hay una limitación en esas versiones que le tocaría crear esta lista desde el administrador de nombres para que si se lo deje validar sería la única pero en 2013 2016 2019 usted puede ir y seleccionar en otras hojas alguna otra pregunta duda inquietud sigamos acá con buscar h miren que hay una función buscar v y hay una función buscar h cuando se utiliza buscar h por ejemplo para este ejercicio cuando la información se la dan es en filas miren uno también puede tener matrices organizadas de esta manera entonces a mí ya no me sirve buscar b porque la información no está en vertical mire que uno la ve como en vertical pero realmente no está en vertical mire cómo está para que estuviera en vertical este código tendría que estar acá este tendría que estar acá este tendría que estar acá y este tendría que estar acá acá están organizadas en fila entonces acá me dice que con el root devuelva apellido nombre y cargo hagamos solamente la de cargo que yo le digo buscar h es la misma vaina valor buscado pues el root donde lo va a buscar a en esta matriz y mira que ya no pregunta por el indicador de columnas sino que pregunta por el indicador de fila en este caso estamos buscando el cargo que fila sería ahí es el mismo es el mismo el que se llama práctica 1 práctica 1 la fila no recuerde que no nos van a servir estos números según lo que yo seleccione voy a contar internamente es cuál sería la fila 4 la 4 correcto fila 1 en la del root fila 2 la del apellido fila 3 la del nombre y fila 4 la de cargo correcto y método 0 también porque necesitamos una coincidencia exacta el 10 11 2 es almacenista correcto 1 2 3 4 rayas 5 es asistente bien pues miren que es la misma función lo que pasa es que ya no llamo buscar B sino buscar A ¿y en qué se va a diferenciar? que la una dice indicador de columna y la otra dice es indicador de fila esa es la diferencia pero es exactamente la misma estructura se compone igual ¿qué pregunta tienen? pues este fue buscar de 11 ¿cómo? ah es buscar A no es que estaba con buscar A buscar A y acá el valor buscado pues es el root porque con el root es que vamos a devolver esta información es acá en este caso el valor buscado es este número de root ¿dudas, preguntas? entonces acá ya les queda en la práctica 2 miren que es muy parecido al ejercicio que acabamos de hacer de los viajes acá ya están preguntando el código del empleado para devolver esta información que aparece ahí si ustedes se fijan miren que la matriz está en la hoja matriz 2 y miren cómo está organizada la información está en horizontal de una yo me doy cuenta que esa matriz está organizada en horizontal ¿eso qué quiere decir? acá hago una validación de datos de lista para que me devuelva los códigos de los empleados porque qué pereza ponerme a escribirlos y voy a buscar a utilizar buscar A para devolver estos datos entonces ese se los dejo para que lo hagan y dentro de 8 días me digan Eumir fabuloso no eso me pegué una enredada y miramos a ver cómo lo resolvemos pero es exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá lo que pasa es que aquí no es con buscar B sino con buscar H esa es la gran diferencia y de cuál va a ser el valor buscado el código para nombre el valor buscado código para apellido el valor buscado código para fecha ingresa eso es porque mire la matriz que todas dependen es del código del empleado para que me devuelva esos datos entonces me va a preguntar el indicador de fila de empresa antes yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 mire que yo ya no utilizo los valores que hay acá en las filas yo utilizo de lo que selecciono empiezo a contar por fila eso es lo que me debe servir a mí para poder resolver ese ejercicio vamos a ir a la última hoja que se llama buscar B aproximado buscar B aproximado ¿por qué la llamé así? porque el buscar B al igual que el buscar H también lo puede utilizar también lo puede utilizar para valores cercanos próximos no siempre valores exactos entonces si ustedes se fijan en el ejemplo mire que aparecen unos jugadores unos jugadores una lista de jugadores una lista de deportistas con su respectiva edad dependiendo de la edad pues los tienen que categorizar los tienen que ubicar en una categoría eso no solamente pasa en el fútbol pasa en cualquier rama del deporte por ejemplo para Mariano Gañan que tiene 17 ¿cuál creen ustedes que sería la categoría de él? Junior o aficionado ¿cuál? puede ser Junior o puede ser aficionado una de las dos no puede ser las dos es Junior Junior ¿qué dice Alejandra? Junior porque todavía no ha cumplido la 18 correcto esa es la respuesta correcto es Junior porque todavía no tiene 18 18 a partir de los 18 cumplidos ya entra en esta categoría él todavía está en Junior mire que ahí lo hicimos por aproximación ahí no lo sabemos con exactitud ahí no está 17 pero según la tablita como la vemos sabemos que entre los 15 y los 17 están la categoría Junior entre los 12 y los 14 están la Baby entre los 18 y los 20 aficionado entre los 21 y 22 Champions y ahí de 23 para arriba mayores entonces miren que yo aquí no tengo valores exactos ¿qué sería un valor exacto? que nosotros tuviéramos esto y acá dijera Baby Baby Junior y esto se volvería muy repetitivo mire esto se ve hasta feo entonces aquí nos va a servir el buscar B por aproximación entonces es lo mismo buscar B ¿cuál es el valor buscado? la edad correcto la edad del jugador ¿dónde está la matriz? en la columna H muy bien la tabla amarilla excelente y la voy a amarrar de una vez porque sé que como la voy a arrastrar para que no se me dañe ¿cuál es el indicador de columna? ¿qué número? 2 2 correcto y aquí ya sabemos que no nos sirve coincidencia exacta porque si le doy coincidencia exacta él va a venir a buscar el 17 en esta tabla ¿está el 17? no no entonces que me va a devolver nada me va a decir no aplica o no o no o no disponible yo ya sé que tiene que ser por valor aproximado entonces voy a utilizar verdadero pueden colocar verdadero o el 1 es lo mismo si ustedes ven un 1 es una coincidencia aproximada si ven verdadero es una coincidencia aproximada ustedes ya verán cuál utiliza voy a dejarlo con el verdadero y simplemente arrastro y ahí está ah no es mentiras este tiene tres cianitos ah es baby ah tiene 16 ah es junior mentiras tiene 36 ya es un viejito mayores ya y qué pena se puede parar donde quedó las funciones que ahí me dice que tengo demasiados datos si usted le aparece que tiene demasiados datos Alejandra es porque recuerde que es una función que tiene cuatro argumentos entonces está colocando más de cuatro o sea que usted en las comas o en los puntos y coma tuvo que haber utilizado cuatro y usted solamente ahí tiene que haber utilizado tres el que separó valor buscado de la matriz el del indicador de columnas y el del rango del método entonces colocaste un argumento de más por eso es tan importante hacerle seguimiento al asistente de función porque él los va a guiar para indicarles en el elemento que están ubicados mire que cada vez que yo me ubico me colocan negrilla el elemento donde estoy ubicado ese es buscar B y buscar H qué dudas qué preguntas qué inquietudes tienen mira que ya revisé y es eso lo que tengo exactamente buscar me voy para P6 ahora sí hay que amarrarla porque si no la amarro yo sí estaba amarrada que le puse una coma listo muy bien eso es la idea es que ustedes también identifiquen el error y hay no me generó error yo no sé no mire que usted lo identificó tengo una coma de más claro lo contó con un argumento después le dijo hay demasiados argumentos en la función ahí está como el swing qué tal yo quedé perdida con la otra de buscar H con buscar H no es exactamente lo mismo voy a devolverme acá es exactamente la misma buscar B cómo me doy cuenta cuando tengo que utilizar buscar B y buscar H cuando yo vea la matriz y yo veo una matriz como esta yo ya no sé yo ya de una sé que eso es un buscar H porque los encabezados no están por columna sino que están por fila entonces yo ya sé que no me sirve no puedo hacerlo con buscar B no me va a dar no me va a dar tengo que hacerlo con buscar H entonces el ejercicio que aparecía acá era que con el root pues yo voy a validar el root entonces me voy a ubicar acá datos mire que esa herramienta se utiliza muchísimo lista y le voy a decir que me valide estos roots para yo no estarlos escribiendo voy a traer el apellido entonces buscar cuando vos dijiste que te valide los roots escogiste todos los roots de la fila o solo el primero o te cae todos porque si no te va a traer solamente uno tú tienes que ir a seleccionar todos los que haya hay 500 tienes que ir a seleccionar los 500 porque él no él no va a ser capaz de identificar con uno solo que tú le des ah estos son todos los roots no él no sabe tú tienes que ir a seleccionarlos todos si yo vuelvo a dar datos mira que está toda lo que seleccione desde 17 hasta H ¿si ves? todos los roots yo para que hago esto para evitarme escribirlos pero si se los quiere escribir pues no valida usted los escribe manualmente sino que uno con esto va a la fija entonces hagamos el de apellido entonces buscar H valor buscado el root la matriz la misma vaina todo con encabezados sino que esto se fue en horizontal de una vez la amarro indicador de fila estoy buscando el apellido ¿cuál es la fila? yo no puedo ir a mirar el número de acá ni riesgos de lo que es el número 2 yo empiezo a contar fila 1 fila 2 ¿cuál es la fila? la 2 que es donde están los apellidos y el ordenado falso porque es una coincidencia exacta esto voy a hacer la otra pues como para que para no arrastrarla valor buscado pues el root matriz vuelve y juega indicador de fila me está pidiendo el nombre ¿qué fila sería ahí en la matriz? la número 3 la número 3 fila 1 root apellido 2 nombre 3 3 y 0 y listo y cargo sería la fila 4 porque van a ser los mismos datos ahora sí busquemos el 56 94 8 la torre Yanin correcto ya no me trae otro dato ay Dios mío si te trae otro dato entonces primero de pronto no estás seleccionando la matriz que es o le estás dando el indicador de fila si yo le doy ahí el 4 en vez de apellido me va a traer el auxiliar porque yo le dije que era la fila 1 2 3 y 4 me está trayendo el resultado de la fila 4 usted tienes que fijar es en el indicador de vida en este caso en la 2 que son los apellidos no no me coincide tengo por ejemplo el bus que tengo es el 10 11 rayados ese sería pero el apellido me da con la torre ¿en dónde? el apellido me sale la torre ¿eso qué quiere decir? que de pronto en la matriz usted no seleccionó desde los títulos sino que corrió seleccionó de aquí para acá y al darle el indicador de columna se le corrió 1 la fila la matriz hay que seleccionar desde los encabezados pero igual mira así como yo lo tengo aleja tú lo tienes que tener porque es el mismo archivo tú no estás trabajando un archivo diferente entonces si tú miras ahí los valores que yo tengo deben ser exactamente los mismos que tú debes tener ahí ahí no puede cambiar nada debe ser exactamente igual ahí entonces damos por terminada estas primeras funciones de búsqueda voy a abrir voy a abrir el archivo funciones de búsqueda y referencia 2 porque esto continúa acá vamos a ver una función muy interesante que se llama la función coincidir coincidir miren la base de datos que hay ahí están nota 1 nota 2 el promedio de nota las faltas que tuvo la nota de seminarios están las personas que están ahí con la función coincidir lo que vamos a hacer es que la función coincidir solamente me va a devolver solamente me va a devolver una ubicación ya sea de la posición donde está un elemento en su fila o la posición de un elemento que está en la columna ya se los voy a explicar bien bien entonces cuál es la idea que cuando yo seleccione aquí el nombre del estudiante que mire que ya está validadito y cuando seleccione el criterio de evaluación que la nota 2 la nota 3 el promedio las faltas los seminarios él a través de la función coincidir me devuelva la posición o de la fila o de la columna vamos a verla para que les quede claro les voy a llamar aquí la función coincidir mire lo que dice coincidir ahora esta estructuralmente es fácil lo que pasa es que ahorita más adelante la vamos a combinar con otra función que se llama índice yo en lo personal yo no utilizo buscar B porque a mí me parece que buscar B es muy limitado a pesar de que ustedes ya se dieron cuenta que es una función una elegancia mire todo lo que yo puedo hacer con buscar B pero yo realmente en mi trabajo no utilizo nunca buscar B no me gusta después de que conocí coincidir de índice me enamoré de ellas muchos se enamoran de buscar B yo les voy a mostrar estructuralmente porque no me gusta buscar B y porque coincidir e índice se vuelven unas funciones más atractivas entonces mire lo que dice coincidir devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado eso no lo entiende en nadie no se preocupe la voy a cargar él me pide el valor buscado mire que es muy parecida a buscar B esta ya me pide tres elementos buscar B me pedía cuatro esta es más fácil todavía valor buscado a el estudiante matriz a los estudiantes porque que va a hacer ahorita coincidir en este caso me va a buscar a Mariana Pajoy entonces Mariana Pajoy no uno Mariana Pajoy dos no Mariana Pajoy si es Mariana tres me va a devolver la fila donde está Mariana luego busco en hora no uno no dos no tres no cuatro no cinco si Nora Mejía me va a devolver la posición relativa de donde está Nora en fila eso para qué sirve ya se van a dar cuenta porque uno ve eso y uno dice eso para qué eso no sirve para nada eso sirve para muchas cosas tipo de coincidencia entonces mire que es muy parecido a lo de buscar B lo que pasa es que aquí ya no podemos utilizar verdadero falso acá utilizamos uno cero o menos uno no me pregunten ni el uno ni el menos uno uno generalmente en el coincidir utiliza cero que son coincidencias exactas ahí terminó la función que me va a devolver la posición en esas filas donde está en este caso Mariana correcto busquemos a Sandra Valentina correcto busquemos a André López correcto miremos a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete Nora estaría en las seis miremos a decir verdad correcto ya que me devolvió coincidir una ubicación en una fila o en una columna en este caso los nombres me le devolvió la fila donde está ese nombre ahora miremoslo para los criterios de evaluación coincidir valor buscado el criterio la matriz ah pues los criterios este me lo va a devolver en filas o en columnas ustedes que creen ahí muy bien en columnas tipo de coincidencia cero faltas en que columna está en la cinco miremos es verdad uno dos tres cuatro cinco muy bien nota tres pues está en uno dos y tres miremos es verdad muy bien ya tengo las posiciones relativas de un elemento en una matriz hasta ahí eso no sirve para nada vamos a verlo donde se utiliza eso estaba pensado claro ustedes si se dice tan pendejos enseñarnos eso para que sirve para que me digan que fila está no ya viene lo bueno entonces miren acá este ejemplo ventas por mes entonces vemos unos productos y vemos el primer semestre con unas ventas de ese producto en cada uno de esos meses ya vieron el cuadrito como naranja el cuadrito como rojito o rosado y el cuadrito azul que se están imaginando ustedes que tenemos que hacer ahí en ese cuadro no en el azul azul o en el sí en este azul en la matriz sino en estos de acá ¿qué creen ustedes que es lo que vamos a construir ahí? ¿qué se imaginan ustedes? si pronto buscar un valor específico ¿verdad? entonces usted ¿qué haría aquí en producto? Aleja ¿qué haría aquí en producto? o la persona que me quiera hablar bien pueda pongo el nombre del producto que es no ni de riesgos usted lo va a validar ahora muy bien entonces usted viene aquí valida productos es datos validación de datos mire lo útil que es esta herramientica y valido todos los productos listo ya me quedó la lista de productos ahora en mes usted ¿qué va a hacer? me escribo validar el mes que necesita la información porque usted no va a validar usted los va a validar el mes validación de datos lista y va a validar los meses que ya los tiene acá muy bien ya tenemos producto y ya tenemos mes ¿qué haría usted? que cuando seleccione el producto y el mes me traiga el valor correcto entonces producto 6 mes mayo ¿cuánto debería haberme devuelto ahí? si lo alcanzan a ver 15 euros 15 euros muy bien eso es lo que queremos hacer acá que cuando yo busque un producto específico y un mes específico pues me diga cuánto se vendió eso es una elegancia eso es un buscador de una déjenme decirles que con buscar B solito no podrían resolver eso ni de vainas se los voy a comprobar por el número de criterios por el número por el indicador de columna mire buscar B para ustedes ¿quién sería el valor buscado ahí? el producto o el mismo es que no puede ser porque debe tener los dos correcto si ve de uno usted dice pues pucha por lógica no muy complicado porque tendrían que ser los dos pero hagamos de cuenta digamos que valor buscado el producto la matriz pues toda esta vaina y el indicador de columna pues en este caso sería que el mes porque claro ya con el mes digamos que me ya hago referencia ah vaya busque el producto búsquelo en esta matriz y el indicador de columna pues va a ser el mes mire usted que creen eso me va a funcionar o no me va a funcionar así recuerdan lo que yo les dije que era el indicador de columna era un que un número y que le estoy dando ahí seleccionando K9 una un texto correcto por error de una me va a dar ref él no es capaz de interpretar en su indicador de columna un valor de tipo texto nunca ya no me dio entonces usted me puede decir Eumir pues como usted está buscando mayo el indicador de columna sería una dos tres cuatro cinco seis ah bueno entonces miremos a ver en vez de K9 seis muy bien pero ahora le dice el jefe no venga cuánto se vendió del producto diecisiete en el mes de febrero miremos a ver si ese fue setenta y ocho cuánto fue el producto diecisiete en el mes de febrero ciento ciento treinta ciento treinta ciento treinta y mire lo que me está dando ¿por qué? porque me tocaría volver a cambiar el qué el indicador de columna ¿por qué? porque pues claro ya no es mayo sino febrero ahí sería el tres y ahí sí me dio ustedes creen lógico que me toca estar haciendo ese cambio del indicador de columna cada vez que me pidan buscar algo por lógica no por lógica no entonces para eso sirve coincidir ustedes que creen que hicimos con el criterio de evaluación que hizo coincidir con el criterio de evaluación que me devolvió el número de columna el número de la columna donde estaba ese criterio ustedes que creen que aquí me puede servir para que me devuelva que el valor el número de la columna donde está el mes antes miren la maravilloso que es combinadito entonces lo vamos a hacer póngale mucha atención entonces aquí lo vamos a trabajar buscar B con coincidir normal buscar B valor buscado el producto hasta ahí nada nada novedoso la matriz correcto acá la matriz indicador de columna pues el indicador de columna es el mes pero como yo no me voy a manualmente a ponerlo a cambiarlo cada vez que me cambian el mes pues voy a llamar a la función coincidir porque le voy a decir a coincidir que me busque que me entregue la posición relativa o sea el número donde está ese mes valor buscado el mes donde lo va a ir a buscar donde están los encabezados donde están los encabezados entonces él va a ir a buscar acá en este caso febrero febrero es este no febrero es este no febrero es este claro entonces él cuenta 1 2 3 mayo mayo es este no 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 mayo es este claro te des cuenta 1 2 3 4 5 y me dice que la columna 6 eso era lo que necesitaba que me devolviera la posición relativa de un elemento ya fuera en una fila o en una columna y aquí lo necesitamos ahí muy bien tipo de coincidencia 0 y cierro el paréntesis de coincidir tengo que terminar la función buscar punto y coma entonces ahora él me pide cuál es el tipo de dato aproximada o exacta 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 falso o cero y cierro esa sería mi función para que automáticamente me devuelva la posición relativa del mes miremos a ver si es cierto busquemos otro por acá producto 10 mayo 125 busquemos estos dos nomás este producto 4 febrero producto 4 febrero 47 47 y busquemos a producto 10 en mayo producto 10 mire ese buscador qué bacano en mayo cuánto nos dio 125 tenemos un buscador la berraquera con quién con buscar b y con coincidir se evitó usted aquí con esto estar cambiando el indicador de columna porque coincidir le está devolviendo la posición de ese valor en este caso en columnas como la vieron pues muy dura muy dura excel intermedio sí o no ahora sí como que es excel intermedio entonces a mí por eso me encanta esta función yo no la utilizo ni siquiera con buscar b yo la utilizo con la próxima función que ya vamos a ver que también hace parte de las funciones de búsqueda y referencia ahora si viene algo que les quiero decir y es lo siguiente en la versión office 365 y 2021 ya aparece una función que se llama buscar x porque le alcanzan a ver si ustedes tienen una versión diferente al office 365 al 2000 o al 2021 no le carga esta función pero esto ya viene con esas mejoras esta es una verraquera o sea ya se evitan estos dolores de cabeza de que convienen con coincidir con índice y no ya esto lo que pasa es que como yo sé que todos acá no tienen eso por eso no digamos que no se aplica pero si usted busca esto esto es una verraquera y así también hay una una función de filtro una función de indexación que salieron nuevas en estas versiones por eso no siempre las personas le preguntan a uno unir usted que me recomienda que yo tenga en office que versión yo siempre voy a decirles yo le recomiendo que tenga que traten de tener una versión muy actualizada sin desmeritar que las otras oigan malas pero para eso son las versiones actualizadas para mejorar ciertas herramientas y ciertos elementos que anteriormente no se contaba con ellos por ejemplo yo estoy en avanzado ahorita con un grupo y estamos viendo Power Query y Power Pivot en el 2007 y en el 2010 hay que instalar eso y Power Pivot ni quiera existe baila y eso es una herramienta maravillosa entonces ¿qué pasa? que ahí hay una limitación de la versión entonces por eso no debe siempre como tratar obviamente yo sé que eso implica un costo y todo pero pero pues si son cacharreros y les gusta como ir mejorando en eso si tienen que mejorar también la actualización del paquete de office ahí se las dejo un momentico para que la miren para que continuemos con la otra función ahora miren que acá hay un ejercicio se llama es que base y ejercicio para mí lo ideal es que ustedes lo resuelvan porque créanme que la única forma de aprender estructuralmente a identificar cómo trabaja esa función créanme que eso hay que hacerlo entonces si ustedes se vienen a base a truenos o a la no en estos días me quedé hablando solo porque cuando miren no tenía internet se había apagado el módem espero que no pero igual bueno ya saben si sucede algo así miren esta esta matriz tiene cédula nombre del cliente ciudad fecha de venta medida de transporte bueno etcétera etcétera es una basecita de datos grandes además tiene bastante registros 333 y tenemos acá donde la idea y las cédulas que obviamente aquí hay pues no son exactamente en el mismo orden que están estas cuál es la idea que con estas cédulas que están acá mire me devuelva la ciudad me devuelva el nombre del producto el medio de transporte busquemos esta nomás busquemosla acá les voy a explicar el ejercicio para que lo traten de hacer miren ahí es de Fernando Reyes Moscoso en la ciudad de Barranquilla el primero de enero del 2007 por avión o por helicóptero no sabemos o por avioneta o por carro volador o moto no sabemos Jorge Ramírez televisor compró 12 a 910 mil una venta de 10 millones 920 mil entonces qué pasa con esta cédula que la idea es que me devuelva Barranquilla televisor aérea 920 primero de enero del 2017 19 millones 200 no me acuerdo nombre del cliente moscoso creo que era el nombre del vendedor y 9 televisores pero mire cómo está organizada la información ciudad nombre del producto usted puede hacer esto con buscar ve miren les voy a demostrar que se puede valor buscado esta cédula en donde la va a buscar entonces aquí aquí la va a buscar la va a buscar en toda esta matriz indicador de columna entonces tengo que contar porque como es ciudad entonces yo ya sé que está en la columna venga miremos 1 2 y 3 3 y método 0 cierro y enter y ahí me la trajo mire mire que con buscar vejo y capaz de hacerla cuál es el lío ponganle cuidado mire lo que voy a hacer ustedes tienen que hacer una función tan operativa tan funcional que yo no puedo hacer esto y tener que venir aquí a cambiar cositas que es lo que normalmente me dicen yo cambio unas cositas no señor esas cositas usted las tiene que hacer desde la función principal para que cuando usted arrastre hacia la derecha y hacia abajo el ejercicio quede 100% resuelto entonces acá primero el valor buscado pues tengo que amarrarlo con referencia absoluta de columna porque como voy a arrastrar hacia la derecha se me movería la columna entonces lo tengo tengo que amarrar la matriz es así completa entonces mire que ahí estoy utilizando referencias absolutas mixtas de columna y referencia absoluta total ahí sí me va a funcionar miremos eso es verdad pero todo va a quedar en qué en barranquilla porque lastimosamente el indicador de columna siempre va a ser 3 entonces me toca venir acá el nombre del producto entonces me toca venirme para acá 1-2-3-4-5-6-7 miren qué horrible es esto no es que yo estoy cambiando cositas no papá 7 medio de transporte pero otra vez 1-2-3-4-5 es para acá yo sé que que a veces nos toca hacer esto y créanme que otro me diría no yo no me demoro tanto como usted yo cogo en un papelito y marco las columnas de una vez que ya no me tengo que devolver claro pero tampoco es óptimo entonces miren yo con buscarme lo resolví entonces aquí lo que estoy pidiendo es que usted no tenga que hacer este cambio del indicador de columna vaya con coincidir busque ese encabezado y listo no tiene que hacer nada más porque coincidir le va a buscar el encabezado y le va a decir ah ese encabezado es de la fila 6 ese encabezado es de la fila 5 y usted ya se despreocupó usted no tiene que hacer nada entonces la idea es que traten de resolverlo buscarme coincidir para que eso quede funcional con una sola función ustedes resuelven todo este ejercicio todo es todo y no tienen que exponerse a cambiar absolutamente nada porque como ustedes ya saben utilizar referencias absolutas como ustedes ya conocieron coincidir ya él va a ser capaz solito de trabajar de funcionar normal como la ven pues muy dura me quedé hablando solo ah no ahí están no la están analizando como ven pues eso les voy a dar la ñapa para que tengan que ver el video y lo hagan ustedes miren lo que me tocó hacer cambiar el indicador de columna irme en cada una de las funciones a cambiar el 3 por el 6 ese 3 otra vez por el 8 ese 3 otra vez por el 9 no 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 yo vengo acá y le digo llámeme a coincidir busqueme este encabezado y de una vez lo amarro referencia absoluta de fila porque como lo voy a arrastrar hacia abajo entonces no se me puede mover la fila 1 porque me buscaría otro encabezado que en este caso sería la ciudad de este fulano y no él tiene que seguirme buscando y no lo puedo amarrar de columna porque como lo voy a arrastrar a la derecha se me tiene que pasar a c a d a e si ve la diferencia de este de acá a este de acá matriz a la matriz pues se viene para acá y la matriz son los encabezados él tiene que ir a comparar ese encabezado allá de una vez lo voy a amarrar este sí lo amarro y cero porque necesito una coincidencia exacta mire como quedó la función mire empieza esa maravillosa función entonces en coincidir que era el indicador de columna de buscar B ya me ha coincidido le dije que me buscara este encabezado que me lo buscara en la base de datos en esta hoja en todos los encabezados o sea que ciudad puede lo buscar a ver en qué posición estaba ciudad A cero porque es una coincidencia exacta y el cero o el falso del buscar B ahora miren pues lo maravilloso voy a arrastrar hacia la derecha y voy a arrastrar hacia abajo ahí me resolvió el ejercicio una sola funcioncita porque quedó bien con sus referencias absolutas mire hagamos el análisis a este a cualquiera por acá vemos muchas grabadoras miremos este de acá dice que es Cali grabadora aérea 600.000 a este me lo dio en forma en fecha mire que me lo dio en formato de número simplemente lo cambió a formato de fecha fecha corta ahí está el total de la compra cuál era el que estamos viendo este Cali grabadora aérea 600.000 el 13 de enero del 2007 2.400.000 Martínez Angalita Jorge Paula Claudia Restrepo la vendedora 4 unidades listo miremos a decir verdad copiemos esa cédula y nos vamos a la base de datos y la buscamos ahí creo que me la encontró Martínez Jorge Pablo Cali 13 de enero del 2007 aérea Claudia Restrepo grabadora 4 600.000 2.400.000 correcto ahí está con qué con una sola función coincidir se encargó de entregarme automáticamente el indicador de columna cosa que cuando no la utilizo me toca hacerlo manual y ahí es donde yo les digo que no podemos llegar a eso de estar ah no es que lo estoy cambiando porque son poquiticos qué tal que usted tenga una matriz de 120 columnas entonces le toca en un papelito en dos hojas ir y sacar los nombres de cada columna y decir ah esta está en la 8 esta está en la 20 esta está en la 35 esta está en la 74 no pierde todo un día haciendo eso coincidir automáticamente le va a buscar en el orden que estén si están bien organizadas bien y si están en desorden no importa coincidir le va a devolver la posición de esa columna en esa matriz ahí tenemos esa función qué dudas qué preguntas tienen silencio me dejaron acá en silencio aquí lo estamos acompañando listo Marta está muy bien muy duro muy duro es ok ingeniero pero como siempre es tanta información diferente entonces no alcanza uno como absorber si es verdad y bueno y para eso son las grabaciones no se tienen que apoyar mucho la grabación créanme que estas funciones últimas que vamos a ver recuerden que nosotros estamos terminando en 15 días tenemos dos clases tenemos dos clases más de la próxima semana terminamos de ver la función índice vemos las funciones lógicas yo creo que ahí terminaríamos esto y esta última clase vemos todo lo que tiene que ver con tablas dinámicas ahí terminamos el curso ahí se tienen que apoyar de los videos esto último que vemos si ustedes lo aprenden a manejar créanme que se vuelven más eficientes esas bases de datos yo sé que ahorita las han mejorado y hacen muchas cosas pero esto último que vamos a ver es de lo más útil que puede haber para esa resolución de esos conflictos que a veces tenemos en las bases de datos y que como que no le encontramos el sentido cuando necesitamos hacer algo ahí está les deseo feliz noche me gusta más buscar B claro sí, no, es verdad y ustedes están acostumbrados más a eso pero créanme que buscar B coincidir índices son más poderosas que buscar B entonces asistencia porfa les deseo feliz noche muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días gracias ingeniero gracias feliz noche feliz noche gracias 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 igualmente gracias gracias